hola saludo mi amor como estas tanto que te extrañe mi amor ay mi reina yo también pero nada ya estamos juntas de nuevo y eso es lo que importa gracias a dios estás muy bella pero mi amor hola mi amor y tú por aquí ese milagro que viene a saludar a la suegra no sabes y tu mamá como está está bien bien mi amor que bueno pues nada yo los dejo aquí voy a ir a la cocina está bien a mí nunca me habían besado así como esa millena pero no sé cómo voy a manejar esa situación con mi hijo pero la verdad es que me encanta me encanta esa chica me fascina la primera vez de mi vida que alguien me veis así pero no sé qué voy a hacer o mejor sabe que me sorprendí porque tú tenía pila que no venía que la casa y me encontré aquí no sabía que te iba a sorprender mi amor vamos por el patio que te voy a decir vamos yo voy a decir lo preciosa que es amor mira tú sabes que yo me siento tan contento de verte así como tan única a mi mamá oye desde que yo entré se me engranó la piel así porque es que es una felicidad muy grande cuando tú ves que tu mamá y tu novia con la cual tú quieres tener tu familia se llevan bien o sea yo te prometo mucho estoy haciendo los papeles para que no casemos sí mi amor yo lo sé además tú sabes que haces mi papel carles bien a mi suegra a mi suegro y a toda la familia sí me siento tan contento de verdad esta felicidad que yo tengo yo no la compro yo no la vendo por nada en el mundo gracias mi amor por llegar a mi vida yo tampoco mi amor vamos vamos ay amiga entonces ese muchacho nos llamó y es bueno 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 Lori que nos llamó es para decirnos algo importante tiene que ser tiene que ser eso sabes lo que era que ella está haciendo de que de que marcando con con la mamá del marido del novio ese tipo tal vez se quiere casar con ella no pienso no pienso no pienso ahí viene ya hola chicas hola dime a ver Lori ay yo tengo una situación miren que era que pasa o que no llamaste tu sabes lo que yo te dije pero que pasa que la mamá de mi novio y tu sabes que la mujer me gusta tu estas enamorada de ella que claro tu la quieres pero como pero como así Lori tu la quieres mucho o que claro que si yo la amo y que tu pretende hacer Lori pero que tu te enamoras de la mamá de tu novio porque eso esta muy mal Lori pero yo te dije que dejara de hacer eso que dejara de hacer esa loquera ahora te enamoraste de la doña amiga eso esta mal eso va a terminar mal si ese hombre se da cuenta de que tu estas con la mamá de él no hombre que entonces quiere casar contigo el no se va a dar cuenta porque yo lo estoy haciendo bien el no se va a dar cuenta no todo se sabe no te lleve de eso no te lleve de eso no todo se sabe Lori una desgracia que tu vas a hacer que que sea tu vas haciendo eso y tu vas haciendo eso y si ese hombre te hace algo y entonces no ella tu no estas ni siquiera con un amigo un hermano de tu novio tu estas con la mamá tu sabes que la mamá es lo muy importante de uno Lori no mira yo te aconsejo que deje eso que erradique eso pero ya suelta eso alejate de esa familia que es que yo no puedo porque si yo me alejo de él entonces no la voy a poder ver a ella y yo voy a la casa a darle por ella ah pues tu estas usando eso de un mecusa no amiga no así no no Lori no Lori mira va a causar una desgracia ese tipo puede por la casa contigo un hombre que lo que se quiere es casar contigo y ya tu estas enamorado de la vieja ya tu estas enamorado de la señora ya tu estas enamorado de la mamá del tipo que se quiere casar contigo mira yo te recomiendo que salgas de esa casa ya que deje de ir a esa casa que erradique ya suelta esa gente trata de terminar con un novio tuyo dile que no se van a poder casar por yo no se inventartele algo y suelta esa mujer en banda que ese tipo puede fracasar contigo Lori suelta eso suelta eso y alejate de esa familia bueno chica yo verdaderamente no no lo voy a soltar así que no perdon su tiempo dándome consejos bye pero por ahí como es que son esta gente pues se me escucha como loca di que papá para tener un consejo de uno y no hacen nada para seguir los mismos no así no se pueden son gente que no piensan no avanzan y se quedan siempre estancados no mira pero tu y yo debemos hacer algo porque va a causar un problema pues manito yo amo a ti para dos no mano tu que te quieres casar casar una gente que mira como que estuviste yo me imagino cuando yo te veas a ti con ese traje no digas nada que color que le vamos a poner traje que color negro tu sabes con una corbatica heavy tu te enamorado mano tu estas seguro que te quieres casar viejo tan temprano yo estoy asfixiado de esa tipa loco cuando yo veo a la mamma mía así como con esta esa química entre ellas dos tu sabes que eso enamora manito no yo se porque yo yo te imagino cuando yo tengo unas género pantalones a mitad de larga cuando yo estoy a ti con ese saco yo te apoyo si tu te quieres casar yo te apoyo para que te cases no tu sabes que tienes que apoyarme porque tu eres mi hijo porque tu eres mi hermano yo te he asfixiado full de mis mujeres para que estés claro pero vea que este tipo el le dice a uno que frene entonces no lo encuentro ahí me voy a llamarlo a ver Ángel hola como tu estas Ángel tenemos que hablarlo contigo que ustedes quieren hablar conmigo es sobre la novia tuya no si eres mi novia no me digan nada por favor tenemos que decirte algo importante del Oribele es mejor que tu escuches para que no suceda algo terrible que pueda suceder a ver que tienen que decirme de mi novia ella y la mamá tuya se están acostando pero dios mio y esa cara y ese chime ella fue de nosotros y nos estaba pidiendo un consejo y ella no quiso cenar ella dijo que iba a seguir con la mamá tuya que iba a seguir contigo que ella te vea a ti una pregunta mira mira ustedes le envidian al Oribele no esa envidia como ustedes quieren devarar una relación tan bonita no Marín oye es para que no pase algo malo en tu familia mira yo se que yo se que suena un poco complicado y difícil y hasta fuerte desde creer pero por lo menos es que mi mamá y la Oribele son buenas amigas ustedes no pueden ir están juntas amigo están juntas yo soy de nosotras mira tu eres que sabes ya ni ya yo voy a mi casa porque tengo que ir ya porque me voy pero no porque ustedes me están aconsejando chimosas esta bien esta bien sigue vámonos yo me siento muy incómoda y lo que paso entre nosotras dos se lo conté a mis amigas pero Lori Lori por dios porque tu hiciste eso estaba muy incómoda necesitaba contárselo con alguien es que no además mis amigas no me van a traicionar es que no no Lori no esas son cosas de tu y yo no tu no debiste decírselo a ellas porque ahora ellas van a salir a la calle a hablar de eso por dios que es lo que te pasa a ti tu no quieres seguir contigo eh tu me lo dices claro que si mi amor porque es que yo te amo pero no parece pero no parece mi amor pero ya no tienes que anujarte por eso ya no va a volver a pasar créeme segura si bueno yo también pero dios mio Loribel mi mamá que es esto dios mio no es lo que tu estas pensando mami pero como puede ser tan posible que asco dios mio usted pero dios expliquenme no puede entender dios mio tus amigas me lo contaron y no le creí mami como puede ser posible Loribel yo soñaba con casarme contigo pero que paso dios mio si yo te amaba me enamoré de tu mamá pero que eso no puede ser posible que ella es mi mamá las cosas surgieron asi no no eso ni siquiera fue planeado simplemente paso y ya mami perdoname mami pero tu me pares tu sabes que mi corazón no se manda te pido disculpas te pido que me perdones por favor mami esto no puede ser posible que yo soy tu hijo esa es la traición mas grande del mundo mamá oye yo me largo de esta casa yo no quiero saber de ti esto es injusto dios mio me largo para mi papá dime que fue lo que paso cuéntame mi hijo cuéntame papá es que no puede ser posible mi mamá no podia hacerme eso que mi mamá que fue lo que te hizo pero dime mi hijo dígame papá ella se acotó con la mujer que yo me iba a casar papi con la mujer que yo amaba anda pal carajo eso no es raro en ella por eso fue que yo la dejé papi yo quiero que usted vaya y recoja mi ropa que yo no quiero ir por ahí yo me quiero vivir hay que dar a vivir con usted papá yo no se ni que hacer despreocúpate mi hijo despreocúpate que en mi casa tu cabe déjame ir a buscar tu ropa espéreme aquí que tu quieres alfonso dime que tu haces aquí mira el daño que tu me le hiciste al muchacho te dejo a ti por serme infiel entonces hace que la mujer le haga lo mal hecho contigo alfonso que tu quieres que yo haga en el corazón no se manda me enamore de ella y punto en el corazón no se manda mi muchacho no puede vivir contigo yo vine a buscar la ropa de el es mas la que te va de esta casa eres tu esta casa es mia no alfonso no vete rapido rapido usted tiene que pensar la cosa antes de hacerla vete 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 yo tengo para donde ir alfonso por favor vete 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 alfonso por favor usted no me puede estar haciendo eso usted tiene que pensar la cosa antes de hacerla váyase por favor alfonso váyase usted tiene que pensar la cosa antes de hacerla ay dios mio y ahora que yo voy así yo no tengo para donde ir ay dios mio 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 ay dios mio